¡Hola amigos! Este es un nuevo video más de Jimena Solís. Como ya verán la descripción, van a ser preguntas sobre las que ustedes me estuvieron preguntando en mi Instagram. Y para los que no me siguen, síganme aquí en mi Instagram. Va la primera. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Ciencias y Comunicaciones en la Facultad Uni. Y la segunda pregunta. Oigan, es que aquí en el teléfono tengo de que las preguntas, es decir, para los que me fueran preguntando. Y no sé. Bueno, va la segunda. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Mi propósito en la vida es cumplir cada uno de mis sueños y cada una de mis metas que tengo en mente. Y a corto y largo plazo, que es mi carrera. Y llegar a un día a cambiar de que la sociedad o cambiar de que los canales que pasan en la televisión. Ese sería mi gran propósito en la vida. Tercera pregunta. ¿Mejor momento en la vida? Creo que el mejor momento en la vida es cuando viajas con tu familia. Porque pasan cosas nuevas y disfrutan de que cada cosa más que vaya pasando, pues las vas disfrutando a lo largo de cada vacaciones o cada vez que sales de viaje con tu familia. Bueno, eso es para mí el momento más feliz que tengo en la vida. Entonces, cuarta pregunta. ¿Pasatiempo favorito? Creo que mi pasatiempo favorito sería tiro con pistola. Ya sé que muchos dirían de que, ah, no, pues traes con pistola y así. No, o sea, de que yo cuando estaba chiquita, bueno, cuando estaba en la primaria más o menos, de que ahí por la casa de mi abuelita hay un gimnasio. Y de que hay tiro con pistola y hay varios, ¿cómo se dice? Varios ejercicios que están ahí en el gimnasio. Entonces, de que cuando estaba en la primaria dije, ay, que padre sería de que está en tiro con pistola y pues admití. Y hasta la fecha sigo en tiro con pistola, pero ya no voy tan seguido. Porque con esto de la prepa y luego la facultad y pues, ay, de repente voy. Pero ese es mi pasatiempo favorito que es tiro con pistola. Eh, quinta pregunta. Animal favorito? Creo que este animal es favorito de muchos y no soy la única, pero sería de que un husky siberiano es mi animal favorito. Sexta pregunta. Comida favorita? Es que tengo muchas comidas favoritas. Bueno, es que en mi familia comemos de todo, o sea, de todo, pero la que más se come en mi familia es la carne asada. Y, pero en mí, más, más para, o sea, más favorita de mí, de mí, pues sería el espagueti blanco o el verde con milaneses. Esa es mi comida favorita. Siete pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a crear tu canal de YouTube? Pues, lo que me motivó a crear un canal de YouTube fue de que en los cursos inductivos donde te enseñan de que cuando vas entrando de que a la facultad, pues, primero es como es la facultad, que te enseñan, que llevas y todo eso. Y, pues, desde la primera vez que entré a los cursos, de que nos dijeron de que no, pues, tienes que, este, darte a conocer con más gente, conocer gente, hablar y hablar. O sea, que soltar casi la lengua y que me hiciera de que, o sea, de que para que más gente me fuera conociendo sobre mí y sobre, para que ustedes sepan de que ciencias comunicaciones, porque muchos dicen, ay, es que es para hacerte influencer o es para salir en la conchaban o cosas así, pues, la verdad no. O sea, porque ciencias comunicaciones tienen muchas ramas donde tú puedas, de que, expresarte y dar a conocer un mensaje a personas que no sepan comunicarse, para que les llegue un mensaje o les lleguen cualquier tipo de, puedo decir, puede ser un tipo de mensaje para que las demás personas lo puedan entender. Siguiente pregunta, 8. Edad, ¿cuántos años tengo? Tengo 17 años y estoy casi por cumplir los 18, el 7 de noviembre. Ahí por eso me quieren regalar algo. Bienvenidos. Siguiente pregunta. Mi hobby favorito, pues, sería... Tomarme fotos o, si no, estar en las redes sociales o haciendo un TikTok. Ese es mi pasajento favorito cuando no tengo nada que hacer o cuando estoy aburrida. Siguiente pregunta. Sueño a largo plazo. Creo que este es sueño de varia gente, no nada más mío. Mi sueño a largo plazo sería viajar a Disney, ya sea cualquier Disney que haya, quiero ir. Y ese es mi gran sueño que tengo. Bueno, de muchos creo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu gusto culposo? No entendí muy bien esta pregunta, pero a lo que investigué fue de que cuál es mi cosa más que me gusta hacer, pero que no lo reconozco a la gente. Pues sería de que comprar tenis, pero muchos me preguntan de que ¿sabes de tenis? ¿sabes de moda? ¿sabes de todo eso? Y la verdad no, o sea, yo de que compro algo y es de que pues si lo compro, pues me gusta. No es de que yo sepa de que, ajá, no, de que sabes vestir, te sabes de moda, sabes de muchas cosas. Pero no, o sea, yo de que lo que me guste, eso lo compro y ya. Pero nada más yo tengo esa maña de que comprar algo, me tomo una foto y ya no me lo vuelvo a poner, o sea, creo que la mayoría de las amigas que tengo de que se compran algo y de que no se lo ponen una o dos veces y ya cuando se lo ponen ya no se vuelven a tomar foto. Y pues creo que así somos las mujeres, no nada más yo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nombre completo? Ay, no me gusta decir mi nombre completo. Mi nombre completo es Ilde Jimena, Solís y Nojosa y no me gusta que me digan Ilda, ni Nojosa. Prefiero que nada me digan Jimena o Solís. Como todas tengo en mis redes sociales, me llamo Jimena Solís, es como más me gusta que me digan. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es algo que me gusta de ti, de Huisin Yander. Porque es mi canción favorita, todas las canciones que son de ellos, no sé si, me gustan demasiado, o sea, desde chiquita. Bueno, esa fue mi última pregunta. Déjenme en los comentarios si tienen otra pregunta que hacerme, lo estaré respondiendo próximamente en otro video. Y si ustedes quieren que les diga por un nombre o un apodo, díganme en los comentarios, todo es bien recibido. Si ustedes son parte de mí y parte de la familia que ustedes están creando junto conmigo. Y gracias por apoyarme y no olviden darle a la campanita que está en la bajolea en el video. Y dale a suscribir al canal y like al video. Gracias, nos vemos.